Yo soy un hombre privilegiado desde que contigo estoy Soy un hombre privilegiado desde que contigo estoy Porque eres felicidad, eres todo un timor Porque eres felicidad, eres todo un timor Lo mismo digo de ti, papi saliendo mi hombre soñado Lo mismo digo de ti, papi saliendo mi hombre soñado Y yo no sé qué sería de mí, si en mi camino no te habría encontrado Y yo no sé qué sería de mí, si en mi camino no te habría encontrado